señorita arcos garcía usted ya dio lección me imagino que ya no vamos a ver estamos tomando lecciones individuales dónde estamos la lista hola ingé buenas tardes hola chicos estamos buenos días no estamos no son tardes todavía así es a ver irán colocando la asistencia por favor mis estimados y estimadas futuros colegas después de x y z ciclos académicos cálculos básicos de ingeniería química muy bien a creo que esta es la sesión que tocaba modificar la hora porque no podían poner porque le sale a no está bien de 11 de 11 a 1 está bien ahí están poniendo bien a ver señorita raya título del padre un balance de energía balance en nuestros cuerpitos en nuestros cuerpos muy bien quiero ver la tabla de datos que han sacado los chicos veamos qué es lo que están comiendo veamos las aproximaciones que han hecho en las cantidades y la cantidad de energía que reciben y etcétera no veamos si calcular su energía potencial su energía cinética si calcular su calor y su no tiene trabajo bien ya lo tenemos y no hacemos de excepción hoy día porque es día de pae las lecciones las hacemos el día de mañana viernes listo ya 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 inge gracias a ver antes de empezar veamos los chicos que recién se agregaron a la catedral hay cuatro chicos me parece y quiero saber si están en el aula virtual levante la manito los que no están en el aula virtual para que se matricule toca hacer matriculación matriculación manual a ver lo voy haciendo ahora mientras van levantando la manito si a ver vamos a ver y porque llegan tarde qué pasó a ver explíqueme porque porque se nos unen tarde a la materia el problema en dirección de carrera que no había habilitado cupos me parece y tuvieron algunos inconvenientes los chicos entonces el día de ayer recién es haber matriculado en algunas cátedras a ver vamos a buscar rocha medina abigail verdad paulina abigail rocha medina muy bien le vamos a poner el rol de estudiante la matrícula le vamos a dar cuántas son 30 semanas 3 por 4 12 120 días 120 días para que esté aquí en la asignatura listo y ahí está rocha medina paulina abigail matriculada ¿quién más tiene el problema de que recién van llegando? freddy sí buenos días linge cómo estás buenos días nombre freddy santiago mopositanata mopositanata freddy santiago mopositanata muy bien freddy santiago y paulina abigail rocha medina 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 la Daya también bien alguien más que no estaba articulado, el Freddy Santiago y Paulina Vigail están ya en el grupo de Teams sí gracias ¿cómo? que yo les agregué muchas gracias muy bien, nadie más ¿no? ah bueno, no hemos tenido tantos tantas nuevas adhesiones eran cuatro chicos, los demás supongo que ya están en el aula que no han levantado la manita bueno, la única forma en que responden es ponerle cero díganles que tienen cero en la lección si levantan la mano no, si están, si están, verán aseguro eso a ver, para los chicos nuevos en el en lo que corresponde al PAE no tenemos aún notas y vamos a realizar ahora un control de lectura pero para no atrasarnos con ustedes mejor lo vamos a realizar la próxima semana y de parte de lo que yo he realizado ya está en el aula son lecturas que les he enviado y bueno están los videos también que ustedes pueden revisar que les pido que revisen que hemos avanzado pues con algunas actividades y con las actividades que vamos a realizar este día que bueno es la principal ¿no? el anterior PAE fue una introducción a las fuentes de energía si tienen alguna pregunta levanten la manito en este momento o empezamos con la clase de este día ¿no? entonces empezamos bueno ya saben a ver un momento ok ¿estás desde el laboratorio Dayan? sí estoy en el 102 segunda práctica ok chicos a ver ustedes ya saben cómo cómo habíamos quedado respecto a los voluntarios ok recuerden vamos a ir preguntando levanten la manito y todo eso vamos registrando como actuación ¿ya? ok la segunda práctica vamos a realizar el balance de energía con los datos que el INGE les había enviado a recoger ok lo que vamos a hacer bueno ya no vamos a hacer el control de lectura vamos a la explicación para la resolución del balance vamos a hacer el ejercicio con cada uno de los datos que ustedes recogieron y al final dejamos la tarea entonces para empezar ustedes ya vieron los sistemas como nosotros definimos un sistema y si nosotros hablamos de que vamos a hacer el balance de energía respecto a lo que nosotros consumimos y el gasto que nosotros realizamos de nuestras actividades ¿cómo podemos definir a este sistema? ¿qué tipo de sistema es? ¿qué tipo de sistema es chicos? ¿cómo definimos un sistema? si este va a ser abierto cerrado sería un sistema abierto ya el sistema abierto ¿por qué? cuando nosotros realizamos algún tipo de actividad intercambiamos con el exterior o con el ambiente calor sobre todo ya sobre todo dime ¿cuál es la definición de un sistema abierto? ¿cuáles son las particularidades que nosotros debemos tomar en cuenta en un sistema para que lo digamos lo definamos como abierto o cerrado? ¿que existe transferencia de calor y energía con con el ambiente del sistema al ambiente y del ambiente al sistema? eso va a ser un sistema abierto Nicolás completamente o sea desde cierto punto de vista yo creería que sí a ver Cristian vamos otra respuesta sería un sistema cerrado porque lo único que se está intercambiando es la energía más no las masas ya muy bien Cristian gracias a ver recuerden ¿cómo empezamos a definir un sistema cerrado o abierto? ¿qué es lo a ver cómo nosotros delimitamos para decir ok este sistema es cerrado o este sistema es abierto? Ebram debemos definir primero las fronteras del sistema ya ok en este caso ¿cómo ponemos la frontera? podría ser todo lo que todo lo que es nuestra piedra ya sí y en base a esa frontera nuestro sistema es? es abierto ¿por qué es abierto? porque interactúa con elementos con elementos externos de la frontera con el entorno y con el entorno intercambia materia y energía materia y energía a ver aquí estamos un poco equivocados confundiendo este proceso de intercambiar Nicolás por ejemplo la materia se podría ver reflejada en el sudor que nosotros expulsamos cuando hacemos alguna actividad si bien es cierto es mínimo y casi no se no se notaría el cambio de masa en nuestro cuerpo al expulsar el el sudor pero puede llegar a ser un intercambio de masa a ver sudor más no entendí lo que está hay flujos de alimentos que entran a nuestro a nuestro cuerpo tenemos flujos tenemos comida lo que la tabla que hicieron los chicos es tablas de comida líquidos también ingresan al cuerpo y también salen sólidos y salen líquidos del cuerpo que dentro del sistema haya un aumento de masa o una acumulación bueno eso puede ser dependiendo si es que el balance se cumple o no pero yo pensaría que es un sistema abierto solo un sistema abierto Henry ya bajó la mano ok a ver desde la explicación del INGE estamos tomando en cuenta el consumo que nosotros tenemos a ver hagamos la frontera en nuestro en nuestro sistema que seríamos nosotros vamos a analizar toda la actividad que tenemos en el día ok entonces en el día vamos a tener un ingreso al igual que una salida pues de de masa no frente a esta definición cuando nosotros ponemos la frontera de nuestro sistema en bajo estas condiciones ok entonces podemos hablar de que es un sistema abierto si recuerden que la frontera para nosotros decir este va a ser un sistema abierto va a ser un sistema cerrado nosotros debemos delimitar y en base al espacio en el que delimitamos analizamos y establecemos si va a ser abierto o cerrado ok tienen alguna pregunta hasta ahí estamos todos claros o de acuerdo de que hagamos como un sistema abierto ok disculpa entonces si estaba correcto decir que intercambiaban entre materia y energía si si bajo la explicación el inge si yo le estaba yo le estaba tomando desde un punto tal vez no desde todo el todo el día no sé las 24 horas si lo cierro en un momento en el que no estoy comiendo no sé no no tengo no tengo un intercambio de masa y podría establecerlo como un sistema cerrado si delimito en un tiempo no es cierto claro si lo ves si lo ves en el transcurso de una hora o de dos o de tres podríamos ser un sistema cerrado porque no estamos no estamos comiendo las 24 horas del día y no estamos ni llorando ni sudando ni 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 evacuando fluidos ni sólidos de nuestro cuerpo las 24 horas por supuesto eso sucede por periodos de tiempo claro ok recuerden entonces chicos lo importante es que nosotros delimitemos nuestra frontera ya no vamos a decir que tal sistema va a ser abierto y punto sino nosotros establecemos nuestra frontera y este en base a la actividad que tenga dentro de nuestro sistema pues lo vamos a establecer como abierto o cerrado para el balance que vamos a hacer ahora ustedes recogieron las medidas lo que ingirieron desayuno almuerzo y merienda de manera que le vamos a analizar de todo el día sería una pregunta y al respirar no estaríamos no contaría como un sistema abierto sí sí también también respiramos 24 horas muy bien exactamente ven ese es la ese es el punto que estamos viendo de cómo vamos estableciendo nuestras fronteras para futuros ejercicios que hagamos de establecer nuestros sistemas abiertos o cerrados van a ver que un mismo sistema como este en este caso lo podemos establecer abierto o cerrado desde el punto que sea nuestro análisis muy bien ok entonces hablando de que vamos a medir a recoger los datos de de lo que consumieron todo el día vamos a hacerle como un sistema abierto pero vamos a recuerden que vamos a hacer únicamente un balance de energía no un balance de masa entonces en el balance de energía yo en un esquema le establecí con una entrada y tres salidas ustedes ya vieron estas partes y quisiera saber que ustedes les pongan nombre a todas estas corrientes ¿cuál será la corriente de entrada? corriente de entrada ¿cuál es? facilito el alimento ese es nuestro combustible ¿no es cierto? esa es nuestra fuente de energía de salida ¿cuáles son nuestros gastos energéticos? en las que vamos a ir perdiendo energía ustedes ya lo vieron con el INGE y establecieron tres ¿cuáles son? vamos a escoger un voluntario Alain Alain Tirado si si me escucha ¿cuáles son? si dime ¿cuáles son? ¿cuáles serían esas tres corrientes de salida la respiración sería uno mal por ahí alguien bueno si está dentro de uno de los gastos energéticos pero entra o forma parte de un grupo de actividades que realizamos ¿cuáles son esas? ¿cuáles son esas? de la MIG sería el metabolismo basal el gasto energético por actividad y la acción dinámica específica ¿sí? 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 esos tres enmarcan las actividades y los los gastos energéticos que realizamos de manera que en el primero vamos a poner metabolismo basal como línea de salida el gasto energético por actividad y la acción dinámica específica ¿ok? nuestro balance debería ser ¿cuál es la ecuación de balance que nosotros tenemos para un sistema cerrado? todavía no tenemos ninguna raya porque estamos en definitiva bueno ok vamos a seguir viendo ok tenemos estas tres líneas de salida que las vamos a ir analizando con la línea de entrada que nosotros tenemos ¿no? habíamos quedado en que vamos a comparar dos actividades y en mi caso en mi caso vamos yo recogí los datos de los alimentos que consumí el día que subí a la facultad en auto versus el día que subí caminando ahí les hice un videíto que subí caminando y comparar cómo fue la diferencia en los requerimientos energéticos para las actividades que es una misma actividad pero recuerden que cambiamos la fuente de energía ¿no? en este en el caso del video la fuente de energía pues es mi fuerza que yo voy subiendo frente a la fuente de energía ¿cuál es la fuente de energía en la otra actividad que realicé chicos? ¿cuál es la fuente de energía que tengo al subir en auto? Daniel combustible el combustible del auto ¿verdad? ok ok entonces vamos a hacer estas son las consideraciones de los puntos que vamos a plantear para empezar nuestro balance dijimos a ver vamos a establecer como cerrado sino como abierto un sistema abierto ¿cuáles son las consideraciones que debemos tener para la línea de entrada que decíamos que es el alimento tengan en cuenta esto por favor para la línea de entrada debemos tener en cuenta los pesos que consumimos la masa de los alimentos que consumimos con las calorías que tiene cada alimento con las calorías que nos aportan ¿cierto? para el metabolismo basal el ingeniero ya les dio algunas fórmulas o unas tablas en donde cuantificamos respecto a nuestra edad la cantidad de energía que gastamos en el metabolismo basal y lo mismo sucede para el gasto energético y para la acción dinámica específica ¿ya? la ecuación de balance la vamos a plantear como la la energía que entra va a ser igual a la energía que sale y vamos a ver cómo nos sale esta esta igualdad y vamos a hablar de los posibles errores que cometimos al realizar esta actividad que la principal sería cómo medí las masas de los alimentos que yo estoy consumiendo y que registré ¿ya? vamos a empezar les voy a ir diciendo los cálculos que yo realicé para mis condiciones y ustedes van a seguirlas haciendo en su Excel ¿ya? van a seguir haciendo y algún voluntario después compartimos la pantalla y vemos cuáles han sido los alimentos que ustedes consumieron a diferencia de los que yo consumí y toda la diferencia que va a hacer respecto a nuestros pesos estaturas etcétera entonces para el primer línea de salida vamos a hablar del metabolismo basal yo utilicé la ecuación de Du Bois para sacar el valor de la superficie que está respecto al peso y mi altura yo puse 50 kg y mido 1,60 con esos datos aplicando la ecuación de Du Bois me dio 1,50 m2 esto yo vi que ustedes ya lo realizaron en clase así que ya lo deben tener el metabolismo basal o sea que de la tablita que el Inge lo presentó en que estaba dividido por hombres y mujeres en rangos de edades y escogí pues en mi caso desde 25 a no recuerdo el otro rango y para mí son 37,5 kilocalorías metro cuadrado hora como un estimado para el metabolismo y multiplicando por mi superficie las 24 horas del día me sale 1,310 kilocalorías ¿ya? ¿cómo están sus datos? ustedes esto ya lo realizaron con el Inge así que ya lo deben tener vamos a ver vamos a ver voluntarios que nos digan cómo están hasta ahí sus datos Carolina uy se me va se están saliendo Carla Díaz Carla Díaz ¿cuál es tu superficie y tu valor de metabolismo basal? ¿ya lo tenemos? no esperamos estoy acabando de calcularle ya dame un ok chicos por favor empiecen gracias ya estoy ya estoy de vuelta escuché que recién se están poniendo a hacer los cálculos ¿no? pensé que ya supuestamente lo habían hecho en clase Daniel Daniel Flores dime no ya tengo yo ya a ver dame un momento vamos a ir al siguiente cálculo para compartir de una vez todo ¿ya? a ver ok ya tienen que realizar eran datos que ustedes ya tenían de su superficie el gasto energético el metabolismo basal y aquí yo hice una lista de lo que consumí el martes ok esto es lo que consumí el martes aquí está de desayuno almuerzo merienda y lo que me comí entre comiditas bueno al final al final cuando ya tengamos nuestros resultados no sé cómo decirlo analizaremos qué tan buena está siendo nuestra nuestra alimentación diaria ok ok entonces qué es lo que vamos a hacer primero tenemos en el desayuno ustedes deben tener un numerado que es lo que consumieron un estimado de la masa y un estimado de las calorías ok esto es lo que hay en esta tabla ya yo lo registré lo buscaba en google recuerden que es un tanto complejo sacar un estimado de lo que estamos consumiendo ya que son elementos que no son que no constan únicamente del compuesto que hablamos sino que ya pues tendrán aceite tendrán azúcar de un tipo tendrán harina de otro tipo y esto ya nos va a ir variando en las calorías ok yo lo iba revisando en google buscaba que si la referencia esté sobre 100 gramos y a partir de ahí va a ser mi cálculo de la cantidad de calorías que me está entregando ese alimento frente a la cantidad que yo consumía ok chicos ustedes consultaron las cantidades de calorías que les entregaban los alimentos que consumieron si no rapidito si ya ok después vamos comparando nuestras fuentes esto es lo que yo consulté y le hice una referencia de 100 gramos ok que es el primer paso tengo el arroz yo consumí en el desayuno puse 450 gramos y en la especificación me da que esto tiene 130 kilocalorías por cada 100 gramos ok entonces de esto multiplico por la cantidad de gramos que yo consumí y tengo un total de aquí está algo diferente 58 no 585 kilocalorías ok y así lo voy registrando con cada con cada alimento que consumí en el desayuno bueno mi desayuno fue arroz con huevito frito y jugo de piña después en el día como a las 10 de la mañana una barrita de chocolate después un yogur y después unas galletas de amor eso fue mi mañana previo al almuerzo ok hagamos primero este cálculo chicos y veamos las cantidades que consumimos de desayuno almuerzo y merienda ya voluntario para que comparta daniel tienes hasta a ver ángel déjeme la manito levantada hola unos días hola ángel compartes la pantalla no me deja compartir sí espérame ya te voy a poner ya ahí sí ya debes poder compartir la pantalla y vayamos viendo veamos la cantidad de alimentos que consumiste realicemos el cálculo de las calorías los demás compañeros digan por favor digan el cálculo que al final vamos a revisarlo ya ángel ya tienes el control ya este me confirman si ya lo están viendo si ya lo estamos viendo bien yo comencé haciendo desde bueno el día que dijo el inge para hacer desde el martes empecé con el almuerzo bueno de ahí el miércoles desayuno almuerzo puse lo que iba comiendo lo pesé investigué el porcentaje la composición en la que se encuentra de proteínas lípidos y carbohidratos referente a los datos que nos dio el inge que las proteínas son 4 kilocalorías por gramo lípidos 9 kilocalorías por gramo carbohidratos 4 kilocalorías por gramos y así lo fui calculando de cada uno por ejemplo aquí yo comí 260 gramos el porcentaje que investigué me salió en 8% en proteínas 0.5 en lípidos 90% en carbohidratos una preguntita decías que lo pesaste si lo pesaste sí me bajé donde mi abuelita ella tiene una balance y bueno más o menos le pesé ahí muy bien muy bien a ver entonces ¿cuál ha sido el aporte calórico de tu desayuno? sería de aquí del almuerzo porque le comencé a hacer ah perdón del almuerzo sí sumemos esas calorías sería de 3097.02 kilocalorías kilocalorías muy bien ya ahora tus cálculos de de la superficie y de ¿el metabolismo basal ya los tienes? el de la superficie lo tengo en el cuaderno y me salió 1,577 metros cuadrados ya ¿y el metabolismo basal? el del metabolismo basal bueno de este día no lo tengo porque ese día no conté la actividad que yo hice para poder bueno calcularlo porque necesitaba eso a ver del metabolismo basal el INGE les ponía una tabla les presentaba una tabla les presentaba una tabla en el que estaba presentada la información respecto a hombres y mujeres del gasto energético que necesitarían dependiendo de su edad en un rango ¿no es cierto? sí les voy a pasar la tablita para que para que le calcules en ese momento sigue sumando sigue sumando no sigue sumando los los aportes calóricos del de los siguientes días cuál el día que tengas completo miércoles tienes desayuno almuerzo merienda ya ok suma eso suma eso y vamos a ir estableciendo nuestra primera línea de entrada salió 0 y ya no me sumó a ver de todo el día miércoles me sale 7.914.647 kilocalorías y ¿Soy yo o se cortó? ¿Me escuchan chicos? Está allá. Creo que está cortando. Si se le fue la señal, ¿a quién se le fue la señal? ¿Al Ángel Brian López? Sí, Ángel. Sí, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, ahí sí, ya. Sí, se me fue la señal por un momento. Ok, no importa. Ángel, decía que aquí en esta tablita es la que el Inge les había presentado para calcular respecto a tu edad, ok. Entonces, en el rango que esté tu edad, escojamos el valor, multiplicamos por el dato que tú ya tienes de la superficie y las horas. Todo multiplicado, multiplicado. Ángel, ¿estás realizando? Sí, multiplicado por la superficie me da 64.3731 kilocalorías sobre hora. Ya, las horas, multiplica, estamos tomando en cuenta un día. Y me salen 1.544.95 kilocalorías. Ok, ahora vámonos acá a la presentación. Regresamos aquí a la línea. Muy bien, Ángel ya sumó la cantidad de calorías que le estaba entregando los alimentos del día miércoles, ok. Ese aporte energético va a ser toda nuestra línea de entrada. Esa es nuestra única línea de entrada, ¿ya? La siguiente línea de salida sería el gasto energético en nuestro metabolismo basal. ¿Cuánto es ese valor que te está indicando? ¿Cuánto me dijiste, Ángel? 1.544.95 kilocalorías. Muy bien, la siguiente es la actividad del gasto energético por actividad. Ahí, ¿qué hacíamos? También se presentaba una lista con un aproximado del gasto. ¿Qué está? Estas estaban en unidades de calorías, kilocalorías, kilogramos, minutos al cuadrado, ¿verdad? Es una tablita que también les presentó el Inge Pablo. Por ejemplo, déjenme proyectarles de nuevo para que realicemos ese cálculo. A ver, yo le puse dos actividades. El día que caminé, recuerden que yo subí en auto, entonces no, subí y bajé en auto, entonces no realicé ningún gasto ahí, ¿ya? Pero sí caminaba dentro de la facultad y también cuando estaba llegando a casa, caminé en esa pequeña parte, lo podríamos decir, que el gasto es bastante bajo. Lo otro que le consideré es el trabajo ligero, que es el trabajo que estoy realizando aquí en el laboratorio. Y ahí explicaba, ¿no? Trabajo ligero, empleados de oficina, profesionales de comercio, etcétera. Yo lo puse como trabajo ligero porque, bueno, estoy en el laboratorio, pongo el equipo, está el equipo funcionando y tengo que esperar. Me siento en la computadora y sigo realizando mis cosas. Así que es un trabajo ligero. Y le puse caminar 3.6, ya que, como les digo, la actividad que estaba realizando en su momento en el caminar era muy cortita. Vamos a ver respecto a las actividades que ustedes hicieron, cuáles son las que consideran y vamos a analizar ese gasto energético, ¿ya? Y esa sería nuestra siguiente línea de salida. Vamos a seguir haciendo con los datos de Ángel. Ángel, ¿están viendo mi pantallita, chicos? Sí, sí se ve. Ya, ok. Esta es la tablita que les presentó también el INGE, en donde sacamos, obtenemos este factor, lo multiplicamos por nuestro peso corporal y por el tiempo, ¿ok? Ángel, ¿cuál es la actividad que tú realizaste? Sí, como lo estábamos viendo en miércoles, más tiempo pasé como que sentado, echado por estar en clases. Ya, entonces sumamos un ítem, de ahí sería el trabajo ligero, si estaría bien, ¿verdad? Trabajo ligero. De ese me sale 2.511 kilocalorías. Ya, ok. ¿Qué otra actividad? ¿Qué otra actividad tenemos aquí? Estudiar, escribir, hacer la cama, cosas que sí las vamos realizando. ¿Cuál es la actividad que tú estás comparando? Recuerden que dijimos, vamos a realizar una actividad en donde la fuente de energía será nuestra fuerza y a cambio otra fuente de energía. ¿Qué realizaste tú? A ver, del día miércoles, bueno, como ya mencioné, sería el trabajo ligero. Ya. Y en la noche me puse a realizar ejercicio por una hora, caminata, salí a pasear a mis perritos. Qué linda. A ver, aquí tenemos, aquí nos pone entre correr, andar a 7 kilómetros de hora, andar a 5 kilómetros de hora y el siguiente es caminar a 3.6 kilómetros de hora. ¿Cuál de esos, Ángel? ¿Andar 5 o 3? Andar 5 kilómetros. Ok, el factor es 0, 0, 63. Mientras Ángel realiza su cálculo, otro compañero que nos diga qué actividad realizó. Y vamos viendo cuál es el factor y la cantidad de energía que requirió para esa actividad. Compañeros, voluntarios, o escogemos, escogemos voluntarios. Aquí hay una manito, está Lingo. Muy buenos días, ¿ya te puedo compartir la pantalla? A ver, hasta que... A ver, dime, eso lo dime, ¿qué actividad realizaste? Ya, digamos, yo el domingo salí a pasear a mi perro en el parque más cercano a mi casa. En este caso es el Metropolitano del Armenia, que está a una distancia de 3 kilómetros aproximadamente. Ya. Entonces yo primero empleé el carro como para movilizarme de aquí a allá. Ya. Y eso me tomó como unos 4 minutos con 40 segundos. Ya. Y caminando me demoré 21,24 minutos. Ya. Pero no se puede más calcularle, entonces no le calculé nada más. Ya, calculamos ese gasto energético. A ver, el primer día en auto, ¿verdad? Que tú vas sentado prácticamente. Y por acá nos da una opción que nos dice sentados. Ya tienes tu superfí... No, es que necesitamos tu peso nada más. A ver, aquí hay... Había un... ¿Tú fuiste conduciendo o conducí otra persona? Sí, yo iba conduciendo. A ver, entonces ocupemos de este... El factor nos dice 0043. Eso lo multiplicas por tu peso y por el tiempo que nos dijiste al cuadrado. 4 minutos nos dijiste, ¿verdad? ¿Cuánto te sale eso, Stalin? Me salió 59,06 kilocalorías. Ok. Versus del que caminaste. ¿Cuánto sería? ¿5, 7 kilómetros? Fuiste corriendo, no sé. Sería la de caminar a 3,6 kilómetros. Ah, no. Andar sería 5 kilómetros. Caminando, suavecito. Ya, ok. Hagamos del mismo. Ok. Ya en este caso me salió en 1994,3. Ok. Repíteme, ¿cuál era el primero caminando? Perdón, en auto. O sea, en auto me salió 59,06. No sé si está muy poquito. Kilocalorías, ¿no? Está bien. El siguiente, caminando, ¿era? Caminando 59, ah no, caminando 1994,3. 3,3 kilocalorías. Diferencia, bastante diferencia, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo sería nuestra alimentación? ¿Cómo? Ya vamos a ver cómo lo... Esa diferencia de que, ok, salí comiendo esto y hice la actividad de regreso y como un poquito más, como un poquito menos. Ángel, regresemos a tus cálculos. Sí. Ok. Ya puedes compartir de nuevo tus cálculos. La siguiente actividad o la siguiente línea de salida es la acción dinámica específica. Y aquí teníamos también un factor que nos permitía calcular esto. ¿Cuál era ese factor, chicos? O qué nos decía de esta actividad. Daniel. Que representa el 10% de la suma de metabolismo nasal y el gasto energético por actividad. Exactamente. Entonces ya tenemos nuestras tres líneas de salida. Ángel, ¿puedes compartir para ya hacer el balance? Se nos fue, Ángel. Ah, ya, ya estamos. Sí, ahí ya la estoy compartiendo. Muy bien. A ver, ¿cuáles son las actividades? El andar me salió 226,8 kilocalorías. Y el del anterior, que era 2,511. 2,513. Ya. Ya, sí, sí me escuchan, chicos. Confírmenme si me escuchan, se me está yendo el internet. Sí. Sí, sí, sí te escucho. Ángel, ¿sí me escuchas? Sí, 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 sí te escucho. Aunque no me responden. Ok, entonces ya tenemos nuestras líneas. Vamos a establecer, a ver, pongámoslo en orden. En una casilla pon entrada. Ponle acá abajo. Y aquí, pon entradas. Ok, y ahí va todas las calorías que tú consumiste en tus alimentos. Ponle ahí el, la zona. Ya, ok. En la siguiente casilla, a la derecha de la entrada, pongamos salidas. Y ahí los tres valores, ¿ok? Los tres valores que sacamos de nuestras tres corrientes de salida de energía. Nuestro metabolismo basal, el gasto energético por actividad y la acción dinámica específica. Esa te falta calcular, Ángel, la acción dinámica específica. Oye, le calculaste. No. Verás, el estudiando y el andar, ese representa tu gasto energético por actividad. Esa la vas a sumar. No les pongas todavía en la casilla de abajo. Súmanles. O en esta casilla de una vez realiza la suma, ¿ja? De esas dos celdas, ¿ya? Y en esa celda la puedes calcular la acción dinámica específica. Y esto sería igual a la suma del metabolismo basal y del gasto energético por actividad. Eso multiplicado por el 10%, ¿ok? Porque estamos, el factor nos indicaba que se puede tomar como el 10% del gasto energético para las dos actividades anteriores. No, eh, bueno, a ver, de ahí le sacas el… Empezaba a sumar eso con… Sí, salte. Bájale la… Ahí, ¿sabes qué? Solo hazle manual. Pon igual, abrimos paréntesis, sumamos la de arriba, la de abajo, multiplicado por 0, 1. En paréntesis, ángel. Sí. Por 0, 1, que es nuestro 10%. Sí, ¿verdad? Ya. Ok, entonces ahora sí, sumatoria de todas tus salidas. Ya. Ya. Restemos, restemos, veamos cuál es la diferencia. Hagamos. Entrada menos salida. Ajá. Ok, y ahí está nuestro balance. Bueno, nosotros hacemos el balance, la igualdad que les indicaba, las entradas deben ser iguales en las salidas. Ok. En nuestro cuerpo vamos a hablar de acumulaciones, de acumulaciones que debemos tomar en cuenta. Y cuando nosotros tenemos positivo, en el caso de ángel, me dio positivo. Les voy a compartir mis cálculos, ya me dio negativo y me asusté. ¿Por qué serán estas diferencias, chicos? ¿Qué podemos concluir ya con estos resultados? ¿Qué podemos concluir ya con estos resultados? Estamos ingresando. Ajá. Exactamente, que estamos, bueno, en mi caso, bueno, en el caso de ángel, va a tener reservas. Va a reservas de esa cantidad de energía que tiene, ¿ok? Y en mi caso, pues, que me estoy alimentando mal, digámoslo así, y consumir mucho más energía de lo que yo estoy recibiendo de mis alimentos, ¿entendido? Veamos. Ernesto Palacios. Gracias, Ángel, gracias por compartir. Vamos viendo cómo están los demás compañeros de Ernesto. Hola, Vaya. Háganme la mandito y compártenos tus cálculos para ver cómo ha estado tu gasto energético, ¿ya? No es el teléfono, o sea, no tengo cómo proyectar ni nada, o sea, no tengo. Por eso, perdón, o sea, es... Bueno, a ver, Hugo, rueda. Presente. Hugo, bueno, levántame la mandito y compártenos tus cálculos para ver cómo es el cambio entre el gasto energético de Ángel, el de mi caso, y el tuyo. Ya, estamos. Ya. Los demás chicos, están, estamos siguiendo, estamos muy rápido, nos perdimos en alguna parte, por favor, indicarme. Yo le tenía como está aquí, así, y lo de la comida le tenía así, y aquí está la diferencia. Ahí. Disculpa. Creo que era más acá. Aquí está. Ya, a ver, explícanos. Acción dinámica específica, ese es el gasto energético por actividad. ¿Qué actividad tomaste tú para tu balance? Todas estas que están aquí señaladas por día. Ya. Que van cambiando cada día, ligeramente, y el día que nos dijiste que hagamos una actividad así que requiere de más demanda, lo que hice fue lavar la ropa a mano, que me tomó este tiempo en medio, no había tanto. 150 mil. Y los otros días siguió lo mismo, básicamente. Y bueno, el día 4 sí me dio un valor más alto en comparación a todos. Es el día que lavaste la ropa, ¿no? Sí. Y me salió, fue el día que me salió el valor más alto. Muy bien. Veamos el balance. La diferencia te está saliendo, a ver. Ok, ¿eso tú estás restando? Del consumo de los alimentos. Ya. De cada día. Ok. Y te sale negativo. Sí. ¿Qué quiere decir? Que estoy perdiendo energía más de lo que consumo. Perdiendo energía, no estás perdiendo energía, estás consumiendo energía más de lo que consumes. Aquí también debemos tener en cuenta otras cosas, otros problemas que vamos a, que se reflejan en nuestros datos, que es la forma en la que medimos tanto la masa de nuestros alimentos, al igual que las calorías que nos entrega cada alimento. También puede ser que nosotros investigamos, ¿no? Investigamos en la cantidad de calorías que nos entrega determinado alimento. Pero les decía, nosotros lo elaboramos y no tomamos en cuenta el aporte energético que nos va a dar el aceite, que nos va a dar el azúcar, que nos va a dar la harina. La forma, por ejemplo, el arroz, la forma de hacer el arroz, tal vez le pongan aceitito, tal vez, o le ponen, no sé, alguna salsa de soya, puede ser. Y todo eso va a ir modificando las calorías que les entrega, ¿no es cierto? Es también un punto que debemos tener en cuenta que nuestros cálculos tienen un aproximado, pero también hay que considerar estos errores que van a afectar nuestros cálculos, ¿ya? Puede ser que hayas ido en más, tal vez estimamos de más, de una masa de consumo más alta de la que en realidad estamos consumiendo, o al inverso, ¿ya? Hugo, muchas gracias, está súper bien tu balance. Otro compañero. Chicos, ¿qué otros errores podemos tener en nuestras medidas? ¿Hay algún otro tema que se nos está saliendo y que debemos tenerlo en cuenta para realizar estos cálculos? ¿En qué otra forma también estamos, o no estamos considerando el error en nuestros cálculos? Ya dijimos, la masa, la cantidad de calorías, ¿qué otra forma estamos...? No, se nos está yendo de vista que debemos tener en cuenta que nos va a afectar a nuestros cálculos. Ok, vamos a ver un voluntario. Evelyn Pico. ¿Evelyn? Jean-Pierre Espinosa. Sí, buenos días. Hola Jean-Pierre, ¿nos compartes tus cálculos? Claro, no puedo compartirlo, por decirlo. Ya te puse. Gracias, ya comprendo. Ok, chicos, ¿está entendido cómo realizamos este balance de energía? Recuerden, tenemos de línea de entrada los alimentos, tenemos tres salidas del gasto que nosotros tenemos en nuestro metabolismo basal, el gasto por actividad y el gasto por acción dinámica específica, ¿ok? Esas son nuestras tres líneas de gasto de energía que corresponden a nuestras líneas de salida cuando nosotros hacemos el análisis de un sistema. Ok, Jean-Pierre, explícanos tus cálculos. Ya, así yo tengo ya aquí todas las comidas, ¿no? Todo lo que he consumido hasta el día de hoy, ¿no? Todas están sacadas, bueno, era una página de internet que realmente daba muy buenos valores, o sea, en proteínas, grasas y carbohidratos, y sí consideraba, como tú decías, los azúcares, tal vez los aceites adicionales, cualquier cosa. O sea, porque si hago la suma con lo que dijo el ingenio da esto de aquí, da un poco más, entonces sí está considerado a otros valores además. Las porciones las consideré más o menos a ojo, debido a que no tengo yo una valencia, entonces más o menos a lo que yo creía que se puso, es lo que está puesto aquí. Y bueno, aquí está puesto en gramos la cantidad de proteínas, grasas y carbohidratos, y la cantidad de energía que he consumido todos los días, ¿no? Ya, muy bien. Aquí ya estoy haciendo lo de la energía, lo que hice fue chantilly, una mano y otra batidora, a mano así me tomó. ¿Sí te salió? ¿Sí te salió a mano? Sí, pero demora demasiado, hay que quitar todos los grumos, ¿cómo no crees? Ya, muy bien. Pero así fue. Entonces, bueno, entonces calculé mi superficie, el metabolismo basal, aquí estoy utilizando la ecuación de Harris mejor. El gasto dinámico y bueno, esto es lo que hago casi todos los días realmente, dormir, tumbado despierto, ducharse. Más o menos intenté tomar algo como referencia, ¿no? Con el tiempo. Hago la suma y esto es lo que casi todos los días hago, ¿no? Estos 6.661 kilocalorías necesito. Entonces, ahorita solamente está recién. ¿Qué nos sale negativo? Sí. ¿Qué podemos contribuir, Jean-Pierre? O sea, estoy ingresando menos comida de la que debería, porque tengo más consumo. Estamos alimentándonos pésimo, ¿verdad? Es un problema de los... Sí, pero realmente sí estoy haciendo eso. Estoy intentando hacer gastos energéticos para bajar un poco de peso. Hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Sí. Muy bien, gracias Jean-Pierre. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Ok, chicos, no hay preguntas, está todo entendido. Está activándose en el aula para que ustedes suban el cálculo que realizaron, los cálculos que fuimos realizando en este día, ¿ok? Ok. Inge, ¿hasta qué hora está programado en el aula? Le estoy acabando de programar, pues, y máximo hasta la 1.30 para que lo puedan subir, ¿no? Ya. Listo. Ya lo acabo de programar. Ok, chicos. Entonces, subir su Excel, subir con los cálculos que hemos realizado este día. Recuerden que tanto lo del metabolismo basal como la superficie, ustedes ya lo habían realizado antes con el Inge. Y ahora hicimos, pues, el balance general. Entradas igual a salidas. De nuevo, un resumen. Recuerden que la única forma en la que recibimos energía es en nuestros alimentos, ¿ya? Aparte del ejercicio de todo su consumo energético, también van a poner una línea, un textito de conclusiones, ¿ok? Por favor, anoten concluir. ¿Cuáles son los errores que ustedes notaron, que cometieron al medir tanto masa como calorías? También los errores que ustedes, que los que producimos tal vez, que generamos al tener en cuenta la cantidad de energía, de actividades que realizamos, ¿ok? Y concluir. Si mi balance es positivo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿A qué se debe que mi balance sea positivo? Y lo mismo al inverso. Si mi balance es negativo, ¿por qué están saliendo estas cantidades? Y una explicación, pues, de lo que ustedes, de los resultados que ustedes obtuvieron, ¿ok? Tienen hasta la una y media, chicos. Está facilito. Y ya, ¿tienen alguna pregunta? Eh, disculpa, Daya. Sí. El cálculo lo podemos hacer en una hoja Excel y todo eso enviártelo. O en una hoja Word con un formato. Todo en Excel, chicos. Recogieron los datos en Excel. Eh, ya tengo que ver ahí de todos los días que ustedes recogieron, con los cálculos que se vean, pues, las fórmulas que ustedes fueron ocupando. Ebram. Era la misma pregunta. Ah, ¿en el Excel también iban las conclusiones y los errores? Sí, en el mismo Excel. Ah, gracias. Sí, ya está habilitado el espacio, chicos, para que suban una hoja de Excel con sus nombres, ¿verdad? Y, pues, máximo 500K, que yo creo que sí tendrán menos de 500K. Y un par de líneas ahí, como les dice Daya, de lo que es las conclusiones y nada. Los errores que podían haber tenido en hacer las mediciones, ¿no? Ya está listo. Ya está listo. Creo que estamos, ¿o tenías algo más, Daya? No, hasta ahí estamos. Listo, entonces. Bien, ¿alguna duda, chicos, de alguna pregunta? A ver, aquí hay una pregunta para los chicos que recién se acaban de unir. Por favor, levanten la mano los que se acaban de unir. Yo tengo, yo vi en el grupo que son cuatro, pero al momento de matricularse en el aula, alzaron solo dos. Tres, Cintia, Freddy, Paulina. Ustedes, bueno, ustedes recién se incorporaron ayer, me parece que les entregaron, que les notificaron la matrícula. Entonces, ustedes van a hacer una actividad diferente, ¿ok? Que, debido a que ustedes ya no pudieron recoger los datos. Yo les voy a poner en el grupo, les pongo la actividad y ya les activo en el aula mismo otra actividad para que ustedes se igualen, ¿ya? De resto, a la una y media y el trabajo como indicamos. Nada más. Listo, Inge. Listo, chicos. Listo, pues de mi parte, si no tienen ninguna otra duda, pues les agradecemos por haber venido y ya estamos. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, viernes, seis de la tarde, para ya empezar a definir términos de las ecuaciones y demás cosas. Una buena tarde con todas y con todos. Gracias, gracias. 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 Gracias.